Como una parvada los aviones se miraban Y entre fuselas que viajaba la colombiana Ellos así la transportaban El radar no la decretaba La colocaban con los güeros y los verdes le llegaban Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rusos, orientales, colombianos e italianos Fuerte exponente en el mercado Por eso fue de un alto mando Su nombre fue Amado Carrillo Leyenda en el contrabando En su mente vagabondes de amor brillante Metí re loco que a los aviones comerciales Y su arruina se estrenaba El sol de huellas se miraban Y lo que le está fue metiendo fueron muchas toneladas Y échale mi tercer elemento ¡Ay no más! Y así es mi compajera Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas Cinco días la merca entraba Con eso construye un imperio y su fortuna millonaria Red de oro blanco no de tantos apodos Controla el mercado y lo beso a su modo La discreción no es sobrante Y arreglo con los generales Doscientos millones de verdes Y esos serán semanales Surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció Que si es leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez si sigue por los cielos La duda queda pa' ustedes Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a lo lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas saldar Fuerte soy nunca débil me verán Me gusta la banda Me gusta el norteño Bailar las flevitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío voy a disfrutarlo Las gachas doradas bajadas al cinto La gorra bien puesta Los lentes al tirón Ya sea Prada Gucci tal vez Berranamo Disculpa un estilo pa' que la jugamos No tolero envidias menos traiciones Los que se animaron están con San Pedro Saquen el cuaderno y apunten los versos Amigo tu nombre de Tarea les dejo Porque lo prometido es de Oda Bicunes Su compita Palo pa' la playa el fin de semana Ahí nos destrampamos con unas muchachas Agarro la peda hasta amanecer Con un pasecito estamos al cien Se oyen los motores de motos tonando Andan por las dunas tierra levantando Me pega la brisa del mar otra vez Me pega la brisa del mar otra vez Gozar esta vida se puede una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las levitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a los lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas saldar Fuerte soy, nunca débil me verán Como han pasado los años Pero sé muy bien Me nombran el escuchado También deben de saber Que a todas las hazañas Que este hombre ha logrado Que por los años ochenta Y era el encargado Del mundo de narco Y que forma un gran imperio Que hasta la fecha Aún sigue dando Voy a presentarme Mi nombre es Rafael Caro Quintero Pregúntela a sus abuelos Yo sé que más de alguno Me escucho en el noticiero Soy considerado El narco de narcos Y el número uno Soy de Sinaloa Proveniente de la gloria Y pa' todo el mundo La cárcel es pa' siempre Como la clarena Que a entrevista Bien recuerdo La pregunta Que me estaba haciendo Aquella señorita Yo no conseguí Lo que alcance a tener Fácil como ya decía Creo que le quedó bien clara La respuesta que le di Nada es fácil en la vida Porque nada es fácil en la vida Por más sencillo que sea Somos Tercer Elemento Con la R Records Hoy el tiempo ha pasado La tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Arrepentido jamás Lo hecho, hecho está Así se escribe la historia Me relacionaron Me relacionaron Con la muerte La gente de la DEA Creo que están equivocados Como dice aquel corrido Yo no mate a camarera Mi sentencia se ha cumplido Después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo Para piensar bien las cosas Vengo con más experiencia Y hoy mi peda ya no es negro Pues dame cambio De cana se ha pintado Y aunque soy un poco viejo Sigo haciendo bien las cosas Siempre lo ha demostrado Ya me voy a despedir Pero hay que libre Hoy estoy muy contento De sentar a mi familia Tengo mucho que contarles Tengo ganas de verlos Con la falla salió Y viene con todo Su legado sigue activo Su apellido es caro Y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo Navego en LA Y voy pa' DJ Me llaman el monstruo Me han de conocer Me gusta fumar Para relajar Un churro de mota Con algo de wax Allí en California Siempre me verán al tiro Jalar el cuerno Y una nueve Mi delirio Me miran pasear También patrullar En las de los sheriff Me pongo a forjar En la buena escuela Aprendió macizo Uniforme negro Pendiente y al tiro Con camisa de los cholos Me verán Cero cuatro A los contrarios Se dará No soy de problemas Quien busca Le encuentra La ley de la calle Se encuentra en mis venas Hombre de palabra Que aprieta Y no suelta El hombre es humilde Pa' lo que se ofrezca Despista al gobierno Cuando anda laborando Y si lo ven en corto Lo andan soltando Tiene buena línea De baja calips Derecha en la flecha Porta una cortita Dispara por gusto No la hace de pedo Va directo al punto Cuando entra en terreno A los contras Ya les preparo la cena Un pozole Para que desaparezcan Porque lo prometido Es lo de viejón Ahí le va compa monstruo Un abrazo a toda la familia Y a toda la gente de Tijuana Saludos para compadre Juan Ríos Es como un hermano Que siempre está al tiro Para mi tocayo Le mando un abrazo Él es mi hijo Si me voy lo extraño Y un beso para la mujer que amo Sabe quién es No lo ando divulgando Si me destrampo Me voy para playas También el estadio caliente Me llama Subo el estéreo A todo volumen Suena Miguel Y el de la guitarra Y les afirmo No cambiamos de línea Por la frontera Yo me muevo noche y día Un abrazo a toda la familia En especial a Doña María Me dio la vida y muchos consejos Mi corazón siempre la llevo Muchas historias he vivido a su lado Mi viejita no se vaya de mi lado Navego en LA y voy pa' DJ Me llaman el monstruo Me han de conocer Me gusta fumar con algo de wax Ahí en California siempre me verán Jalar el cuerno Y una nueve mi delirio Y en California me navego muy seguido Un avión comercial Salí de Mazatlán La Los Ángeles va a aterrizar Viajó pa' Culiacán Pa' la chamba a buscar Ella quería trabajar y ganar La suela a Louis Vuitton Pa' delante le da Pa' atrás no saben dar Le batallé bastante Y pruebas de la vida Pude superar En un mereces negro La vega se va listo Para empezar esta cosa En un cariera blanco A esta velocidad Con el chino lo vieron llegar Buscan hasta el bici Ocho para Poncho Conos al jalo ciego Y si hay un problema Un cargador extendido Lo traje en aros Sé no traigo su sangre Pero él es mi padre Tengo su apoyo y además Una niña es mi vida Mi reina es mi hija Y mi razón para luchar No soy gente de nadie No por mis tatuajes Me van a juzgar Me da igual un buen taco Con un bocalado Que un fino restaura Y échale mi compa Cristo Puro tercer elemento viejo Así es mi compa Jay Salazar Y puro Game Game Miami, Nueva York Para tirar el rol Son gustos que se da el chavalón Poncho ya hace fiesto La noche ya llegó Si Rocky del 18 pío Sin un tiempo no se pudo Ahora sobran las ganas Pa' andar de cabrón Y una bella dama Morenita, abuela No dice que no Los ángeles, mi casa del este Mi raza recuerden un bueno confiar San Juditas me cuida Saben que la vida seguido Se mira llegar Poncho ya se despide Se tiene rato libre Va pa' Culiacán Caminen derechos Y andar de los chuecos Hay que saber andar Somos la R Récords Cigarrón lleno de mota Tal vez me pondría muy bien Una bolsita de lavada Para periquearme bien La hielera en vez de cerveza Botellitas pa' la sed Y la receta pa' las fresas Que no se acoplan muy bien En arrancones o caballos Siempre me gusta apostar La troca con un buen sonido Los vidrios han de vibrar Y las morritas tan bonitas Pues se quieren acoplar Me pidieron un cigarro Que se quieren relajar Me quiero elevar Con pisto y cerveza Musiquita en vivo Me quiero enfiestar Yo quiero fumar Ojo rojo sin parecer Por lo visto que en las nubes Ya vamos a andar Porque lo prometido Es deuda compa Abraham Fin de semana Va con madre por lo visto De un pericazo Para que andemos al tiro Viene Abraham Y el alán con su acordeón Para amenizar Fin de semana Y parece que va con madres Por la trasviña Que andamos con mis compadres Ando elevada Y el compita de la lira Nos va a tocar Me quiero elevar Me quiero elevar Con pisto y cerveza Musiquita en vivo Me quiero enfiestar Yo quiero fumar Ojo rojo sin parecer Por lo visto que en las nubes Ya vamos a andar Rolling one de master Escuchando al millón Y un gallito de skywalker Buenza Cuatro veinte horas Perfecta Pura mota de receta De la que crees Encerrada Por favor Con los ojos colorados Me han de ver Mariguano relajado Siempre al cien Fumando con mis amigos Y escuchando mis corridos Vuelta y rafla Paseando por el freeway En la playa En la playa Con sativa Pego el ron Con mis lentes Bien oscuro Siempre voy No ocupo carro Del año Mientras ande marihuana Más a gusto Me la paso En el avión Más a gusto Más a gusto Bien oscuro Un gallito de motita pa' velar Oye, cuches, la que a mí me gusta más Diablo, cuches, hielo, arón, con las tres pasó un buen rato Delicioso en un bloncito pa' quemar Traigo a mi morena a un lado a donde voy Siempre me sigue la cura, es un amor María Juana es buena amiga, indica también sativa No se aguita pero me la sé de todos Rolly one day master, pushando al millón Un gallito de skywalker, buen sabor Cuatro veinte horas perfectas, pura gota de recetas De las que crecen cerradas, por favor Rolly one day master, pushando al millón Bien recuerdo mis inicios, se contaba que en Jalisco Un hogar en la montaña donde fueron mis pininos Como recuerdo mis abuelos, que ayudé desde chiquillo A lo cerca es un volcán, son las tierras de Jalisco Cuando nadie creyó en mí, bocas empecé a callar Me crucé pa'l otro lado y mi vida fue a cambiar Y aunque le cerré el hocico, no me gusta hablar de más Reservo mis opiniones, las acciones hablarán Si digo algo no sostengo, a mi palabra me aferro Hay que ganar el respeto, yo sé bien de dónde vengo Mis comienzos fueron sin dinero, sin comida y frío del bueno Como dolió hasta los huesos por no tener ni un abrigo Porque lo prometido es deuda compa Roger Un saludo para el canelo y para toda la familia viejona Porque lo que me distingue Siempre ha sido la humildad Soy sencillo, buen amigo y derecho pa' trabajar Un saludo pa'l soldado El Diego no me ha fallado En la reunión es muy seguido, con él me mirarán No me olvido del Panchito Hay trabajo en el camino Apoyo de Chuy Navajas cuando se me ha ofrecido Y ya que no todo es malo Lo bueno tardó en llegar El apoyo de mi esposa, ese ha sido mi pilar Si tomo gel o la banda O quizá el de la guitarra Deportivos también truenan, apasionan una bailada Soy el bronco de la barba, el pelón a mí me llaman En Chicago el tiburón espera con una llamada A la gente del rancho me gusta ayudar A Fresnito ve el apoyo Ay los guachos así no más